bienvenido a buenos días cripto hoy aquí desde parras en coahuila méxico ando viajando por eso hoy no he hecho un vídeo no he hecho un en vivo y hoy ahorita ahorita en este momento todavía ya casi media noche te voy a dar aquí esas noticias del cripto mundo algunas noticias que no son tan tan buenos porque se murió nos despedimos de john mcfee una persona muy emblemática en el mundo cripto y una persona que también ha causado mucha 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 polémica entonces yo me que fui que en paz descanse fue encontrado muerto en su celda en barcelona en una cárcel y pues hay muchos rumores ahora sí fue suicidio no fue suicidio porque él había dicho hace unos días tiene que tiene documentos en las manos contra la cia contra algunos funcionarios en las bahamas que están involucrados en algunos movimientos negocios sucios entonces pues vamos a ver aquí en este canal te mantengo informado sobre esta noticia y también sobre todo lo que tiene que ver con cripto monedas aquí tú sabes todos los días recibes tú lo más relevante es los cripto avances ahora voy a hacer un vídeo muy corto voy a hablar un poco sobre bitcoin y sobre lo que está pasando en este momento si estás viendo ahorita aquí estamos viendo bueno la noticia primero vamos a checar aquí el mercado cripto estás viendo bitcoin ha bajado otra vez un poco estamos a 32 492 la dominancia está en 47 punto 70 etéreo a 1900 ha bajado también menos 5% dogecoin en verde ha subido son ha subido a file coin también ha subido algunas monedas no muchos victor en también ha subido y pues bueno la mayoría de las monedas todavía está en rojo xrp también está subiendo ligeramente a 63 centavos imagínate lo que está en rojo vivo es polkadot internet computers está biche en esta solana hasta chain link está uniswap esta red bitcoin matic también entonces creo que pues prevalece prevalece el rojo el día de hoy hay más bajada aunque se veía muy 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 bien y yo inclusive tenía un pequeño long abierto yo mismo tú sabes mis robots hace trading constantemente las 24 horas pero yo tenía un pequeño long abierto lo había cerrado en 34 mil 100 y desde entonces ya ahorita no no tengo ninguna posición abierta yo espero hasta ver hacia dónde va bitcoin y mira aquí el fear and greed el miedo mira es sorprendente ayer no había mucho miedo mucho miedo 14 ahora estamos a 22 entonces hay menos miedo del mercado sin menos miedo aunque tenemos tuvimos ya está bajado hoy de 5 por ciento pero creo que la gente ya confían en que vamos a tener una subida una subida bueno aquí te muestro rapidito mi robot mi robot está ganando ganando aquí ves está actualmente con una posición que entró en 154 dólares en pérdidas pero tú sabes que mi robot nunca pierde cuando baja el precio compra más y compra más y compra más por eso ves este número en negro y no en verde aquí ves las ganancias verde 4 29 17 17 34 28 273 8 8 dólares 43 y estás viendo hoy es día 23 y aquí pues está esta operación ves que aquí de precisamente lo no lo abrió el 22 si a las 23 horas 54 ya 56 y la cero a las bueno media hora más tarde no estás viendo desde aquí está trabajando el robot y sigue siendo profitable en todo lo que hace ahora mira yo me café aquí te quiero mostrar una foto de él para los que no lo conocen él es el fundador o el creador de la software antivirus me café que tú a lo mejor tienes en tu computadora y tenía 75 años pero pues era una locura este hombre que andaba viajando por el mundo lo arrestaron con armas y no 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 un desastre una persona que causó mucha 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 polémica ya descansa en paz yo me café ahora lo que te quiero enseñar es aquí bitcoin bitcoin lo que estamos viendo de bitcoin bitcoin está ahorita es aquí si alargamos este esta línea un poco estamos haciendo algo como un triángulo un triángulo descendente y eso es nada bueno porque normalmente estos triángulos suelen romper hacia abajo y también estamos viendo aquí algo como un cabeza hombro cabeza aquí ahorita aquí y bueno ya hemos bajado bastante pero creo que podemos ver precios más bajos aquí te voy a enseñar ahorita creo que aquí tenía yo preparado eso pasa cuando y grabas con el celular mira aquí ves que tenemos una resistencia bastante fuerte la hemos testeado bastante veces y abajo también tenemos un soporte ese soporte lo vemos más o menos aquí en 30 mil 800 si lo hemos pasado una vez aquí con el wick pero no hemos cerrado ni una vela de 4 horas por debajo y aquí ves en azul tuvimos una resistencia la resistencia la hemos tocado varias veces la hemos tocado una vez otra vez otra vez y aquí la hemos bueno la hemos roto y ahora creo que podemos podemos confirmarla si estás viendo aquí estamos por arriba y podemos confirmarla y cuando la confirmamos vamos para arriba que es lo peor que puede pasar ahorita pues yo tengo una orden de compra puesto en 31 mil 500 31 mil 500 es creo que lo más bajo que podemos ahorita bajar aunque no es seguro que lo vamos a descansar pero 36 31 500 es donde yo hago ahorita una posición y yo creo como son las cosas podría ser podría ser podría ser con con el sentimiento y con menos miedo en el mercado que vamos a subir ahorita en las próximas horas ahora la dominancia que dice la dominancia mira la dominancia está subiendo subiendo quiere decir que bitcoin está agarrando fuerza y los altcoins están bajando porque porque la gente sacan su dinero de alcohol y lo meten en bitcoin entonces ojo aquí 46 46.87 por ciento no se ve nada bien para los altcoins ok entonces eso fue todo ya que te quería enseñar hoy muy corto estoy aquí en un hotelito en paras en chihuahua y bueno ya es bastante tarde estaba yo viajando turisteando viendo muchas cosas si te interesa lo que hago yo todo el día entra en instagram entra en tiktok ahí ves también mis perfiles pone mi nombre ron y robert ahí ves todo y si te interesa el robot el robot que yo estoy usando que me permite viajar y hacer lo que yo quiero y aún seguir ganando para costear todos los viajes y todo lo que estoy haciendo aquí abajo tú encuentras el enlace del robot lo encuentras y también estos robots trabajan bybit no tiene costo para ti no tienes que sacar nada del bolsillo el robot se paga solo tienes que tener 0.1 bitcoin en tu billetera en viven en bybit aquí abajo encuentras enlace en bybit regístrate es gratis no cuesta absolutamente nada por tu primer depósito puedes recibir hasta mil 610 dólares todas las condiciones dicen aquí abajo dicen la página de bybit también tenemos algún sorteo de baby no he checado no he tenido tiempo para checarlo todavía pero lo voy a hacer los próximos días por lo pronto aprovecha regístrate en bybit y si te interesa el bot que aparece aquí abajo este bot solamente funciona a partir de 0.1 ptc y se paga con dos ganancias tú no sacas nada del bolsillo el bot se paga solo el robot trabaja para ti para pagar se mismo es muy bueno bueno espero que te gustó este vídeo ponlo en comentarios dime si también te gustan esos vídeos cortos esos updates aquí también con música de méxico mariachi pero bueno yo creo que es importante tener la información no importa las condiciones y por eso yo siempre mi compromiso contigo me conecto todos los días para darte estas informaciones muchas gracias nos vemos más tarde nos vemos bueno si más tarde mañana mejor dicho manera de mañana voy a sacar otro vídeo vamos a ver qué va a pasar con el precio de bitcoin cuídate buenas noches y hasta mañana chao chao y